Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Frente a Frente. Una emisión más del foro matutino de Canal 5 de Televisentro. Frente a Frente. Y ya de inmediato, Gabriela Andino nos traslada la pregunta. Hoy vamos a tener de fondo para que usted interactúe con nosotros. Gabriela, bienvenida. Buenos días. Buenos días, licenciado. Muy buenos días también a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este viernes para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Y por lo visto pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza de ese vergonzoso lugar en el índice de transparencia internacional. Este es el tema que tocaremos este día en el foro de Frente a Frente. Y le invitamos para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales con sus participaciones, opiniones, sugerencias y también consultas a nuestros panelistas. Es lo que vamos a tener que hacerle un ajuste a la pregunta, Gabriela. Es que hay veces que con Gabriela hacemos esas preguntas muy cercano de las siete y hoy se nos fueron dos palabritas ahí que una de ellas está bien, pero la otra hay que cambiarla. Y pareciera que hay algunos sectores, ya se me olvidó, repítamela. Y por lo visto pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza y sería entonces de ese lugar. De ese lamentable. Ok, de este lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. De ese lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. 157 lugar, ¿verdad? Así es. 11 lugares bajados. ¿Quedamos entonces, Gabriela? Así quedamos entonces, licenciado, con el tema de este viernes y se lo repetimos para que participe y por lo visto pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza de ese lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. Arroba Frente a Frente a HN en nuestras redes sociales. ¿Y por qué la pregunta? Porque pareciera que solo fue noticia cuando Carlos Hernández y su gente divulgaron la noticia de transparencia internacional y el lugar que nos ubican en el índice de percepción de corrupción. porque termina Carlos, Lester y toda su gente y nos quedamos esperando el informe del siguiente año. Pero yo no veo una reacción nacional. Se lo digo con toda franqueza. Yo no escucho que reaccione el gobierno. Yo no escucho que reaccione el Ministerio Público. Y esto más les digo, y con todo respeto, ¿verdad? Y con todo respeto. Ni lo veo reflejado en las primeras planas de los periódicos. Se los digo con todo respeto, porque cada quien define su política informativa y no es que me los quiero echar encima, no, para nada. O sea que... Ya lo sabemos. Y vamos a cambiar o no. Y estas cosas van a servir para concienciar, para reflexionar, para denunciar, para criticar, para revertir. O de ahí los sentimientos que nos invaden. O es que no nos da vergüenza esto. Miren, y yo no se los digo desde una postura de santo, porque no lo soy. Yo siempre les he dicho a amigos, a mis amigos. Miren ese asunto de la honradez. Es bien relativo en el ser humano, porque yo me puedo sentir seguro de que en esta actividad periodística intento ser lo más sano posible. No recibo dinero para calumniar, no recibo dinero para ensalzar, simplemente mi salario, esos son mis ingresos. Yo siempre me he cuidado en esto. Pero un hombre honrado así, desde la perspectiva integral, no, no me considero, porque como ser humano tengo infinidad de fallas. Por eso cuando hablo de corrupción, sabiendo que como ser humano y en esa escala integral del varón justo, honesto, tengo muchas fallas, me gusta ser prudente y no enarbolar un discurso como de santo. Pero este asunto que nos ha planteado ayer ASJ, que viene de un estudio de la Organización Transparencia Internacional de encuestas realizadas en el país, y que cada día vamos en picada, y esta vez la picada fue mayúscula. Es como esas aeronaves que caen en unas turbulencias fuertes, que de un solo el avión se va para abajo y parece que uno se estrella. Así relaciono yo este informe último de Transparencia Internacional, que me da profunda vergüenza para el país, y me da más vergüenza que pareciera que ya no nos importa y que se volvió natural que nos digan que en el índice de percepción de corrupción cada día bajamos más. Es como si recibiéramos el informe anual y nos preparáramos para recibir el informe del siguiente y subsiguiente año sin hacer nada por combatir este flagio. Bueno, yo así me siento Carlos, no sé tú cómo te sientes. No, gracias Renato, y quiero decir que yo comparto, y ayer que presentábamos esto era una combinación de sentimientos, por un lado la indignación, pero también tristeza como hondureño, porque al final uno dice, uno quisiera estar dando noticias positivas y decir a partir del último índice se hicieron acciones contundentes y vamos mejorando, como pasó en Costa Rica, sabe que Costa Rica hace dos años no se movió y fue sorprendente, el gobierno creó todo un comité para preguntarse por qué nos mantuvimos estancados, y todavía están ahí, pero hubo una reacción. Entonces, creo que como hondureños y nosotros, yo quiero agradecer, creo que esta es la décima ocasión en la que venimos a presentar este programa, aquí el índice, y lamentablemente no hemos visto resultados, así es que sí, nos sentimos así, y nosotros hacemos nuestro esfuerzo y vamos a continuar en esto, pero sí quisiésemos que hubiera una reacción y que como país, como hondureño, esta clase política justamente ahora que está en este proceso electoral que nos tiene preocupados, y que al final, y lo vamos a hablar durante el programa, tiene una incidencia directa en estos resultados que están viendo, porque al final hay una vinculación entre el deterioro de la democracia con justamente la corrupción, y esa es una de las cosas que destaca el índice de percepción de corrupción este año. Así es que, lamentable Renato, la indiferencia, usted lo dice, esa indiferencia también, con Lester hablábamos, quizás el cansancio, la reducción de espacios también que se está viendo, que cada vez se va viendo reducción del espacio cívico, todas esas son condiciones que están contribuyendo a que Honduras, lamentablemente, hayamos ido de apique, como usted lo plantea, en el índice de percepción de este año. Bueno, acompañan a Carlos Hernández, que es el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el director de transparencia de la asociación, es decir, de la SJ, Lester Ramírez. Gracias, Lester. Muchas gracias. Me acaba de llamar mi esposa y me dice, te quiero hacer un reclamo, ¿y por qué tus invitados no se ponen mascarilla? Bueno, es que yo les doy el ejemplo, les digo, fíjate que yo no utilizo mascarilla, pero bueno, muy tempranito de la mañana fui regañado por eso, pero Lester anda con mascarilla, igual Daniel vigila, anda con mascarilla, solo que de momento se la quitó, pero ahí la anda y Carlos igualmente. A propósito de mascarillas, me van a permitir unos segunditos, me van a permitir unos segunditos porque una estimada profesional de las ciencias médicas se reinfectó de coronavirus, mira que los casos de reinfección, entiendo yo que no son muchos, pero aquí la doctora Carla Pavón se reinfectó y estuvo bastante complicada en esta reinfección, pero hoy quiere en este espacio, en frente a frente, dar un breve testimonio realmente de lo que pasó y que su experiencia sirva a la gente para que dejemos ya de ver como un juego este asunto, porque yo creo que hay gente que lo mira como un juego, partiendo de su comportamiento y de sus hábitos, hay gente que nunca se ha puesto la mascarilla, hay gente que cree que con cargas de limón y sal el virus desaparece, entonces por eso la doctora Carla Pavón nos ha pedido un espacio aquí para testimoniar lo que es una segunda reinfección por la COVID y ya luego nos metemos a este importante tema, ya presenté a Lester Ramírez, ¿verdad? Muchas gracias. Lo mismo que a Daniel Vigil. Vamos a ir a la pausa, venimos con la doctora Carla Pavón, funcionaria de la Secretaría de Salud y de inmediato, Gabriela, vamos otra vez con el tema de hoy en Frente a Frente. Así es, licenciado, le repetimos el tema de este viernes para que participe con nosotros a lo largo del programa y por lo visto pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza de ese lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. Arroba Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Le recordamos el tema para este viernes y por lo visto pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza de ese lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. Comenzamos con el foro. Y ya vendremos con el abordaje del tema. Carlos Hernández, Lester Ramírez y Daniel Vigil, antes les anticipaba la presencia esta mañana de la doctora Carla Pavón, jefa de epidemiología de la Secretaría de Salud. Me alegro ver la respuesta. Yo sé que no del todo, doctora, claro que no del todo. Cuénteme cómo fue esta segunda reinfección de la COVID. Gracias, licenciado Renato, por invitarme a su programa nuevamente. Y bueno, agradecida con Dios por una nueva misericordia, un milagro que ha hecho en mi vida y en mi familia. Esta vez no fue como la primera vez. Esta vez fue muy grave, nos afectó mucho. Y bueno, yo decía al inicio que no se dieran cuenta los medios, que iba a estar bien apartada, porque me decían los médicos, cero estrés, Carla, tienes que apartarte. Pero bueno, después comprendí que Dios no hace las cosas en vano, que Dios hace las cosas con un propósito, y que el propósito de hoy valga la pena. Yo quiero que la población me escuche, quiero decirle qué me pasó, qué puede pasar. A veces los médicos creemos que no nos puede pasar, que no podemos ser pacientes. Y esta vez me tocó ser paciente, pero paciente casi entró a gravedad. Pero siempre Dios pone manos de médicos increíbles en mi vida. Le agradezco al doctor Tirso, que estuvo casi diario conmigo. Y el doctor Edwin Cruz, que se puso a la orden, me dio oxígeno, me dijo, estamos a la orden, Carla. O sea, que esos dos hospitales, los amo, San Felipe y el Tórax, fueron mis hospitales, son de la red pública. Le quiero contar en minutos, en mi testimonio. Quiero contar, esto no es en vano, no me dio en vano. Yo le decía al Señor, porque a mí, nuevamente, y yo le decía al Señor, si usted me saca de esto, yo voy a decir qué es lo que pasa. Y yo hoy quiero que la población, porque cuando escucho noticias me duele que la gente diga que esto es mentira, que esto lo estamos inventando. Todavía estoy un poquito que cuando hablo me canso, pero estamos bien. Yo le quiero decir, yo me confié como médico. Aquí el primero que se enfermó y la población hoy quiero que me escuche, que me escuche porque le digo que me confié, que siendo médico me confié. Y quiero que me escuche para que no les pase lo que me pasó a mí. Mire, primero, licenciado, le dio a mi esposo. Mi esposo estuvo con una gripe, le dio un resfriado, como una gripe le inició. Y todos creemos que nos va a iniciar ahogados, que nos va a iniciar, que no podemos respirar, que nos va a iniciar como una tos. Déjeme decirle que no inició así. Mi esposo inició antes, una semana antes, con gripe y algo muy importante, lo que yo hice, mire, y que no funcionó, y que muchos nos confiamos por ello. Yo, cuando él estuvo enfermo, yo le dije, bueno, es una gripe. Sí, me dice, andó con resfriado y se me tapa la nariz. Entonces, pero fíjate que te voy a hacer una prueba rápida, le dije. Y me la hice yo y se la hice. Y le salió negativo. Nos confiamos. Nos confiamos. Él siguió y yo le di sus test. Y él estaba, después empezó, al quinto día, él empezó con tos, pero una tos como un resfriado común. No volvimos a hacer la prueba. Le dije, vamos a volver a hacer la prueba, le dije. Porque como creí que yo ya había estado infectada, que yo no me iba a volver a infectar. Entonces, le hice la prueba negativa nuevamente y me vuelvo a confiar y voy al trabajo. Fui a mis turnos, normal. Fui al trabajo, normal. Y normal todo. Pero después empecé yo con gripe. Con gripe. O sea, yo me sentí agripada. Y le digo a mis compañeros del trabajo, ando agripada. Me pueden conseguir una panadol. Entonces, antigripal. Imagínese. Entonces, yo me hice la prueba. Y nos hicimos toda la prueba rápida. Y eso nunca nos funcionó. Nos decía que estábamos negativos. No, estábamos negativos. Y yo me seguí confiando. En un turno, en un turno, yo me sentí cansada. Bien cansada. Al siguiente día salí del turno y les digo a mis compañeros de trabajo, yo ando cansada. Yo no puedo subir ni las gradas. No puedo hablar. Me siento cansada. Me oprime el pecho. Entonces, me dicen, Carla, hagámonos las pruebas. Les dije a todos. Hagámonos las pruebas, pero no rápidas. Hagámonos los hisopados. Porque, no sé, me siento como con todo. O sea, hice unos ejercicios respiratorios. Hice unos ejercicios respiratorios. Contenía la respiración. Inmediatamente tosía. Inmediatamente tosía. Entonces, yo digo, no, esto no me gusta. Y me dijo el doctor, le dice el doctor Andino a mi compañero, yo no veo bien a la doctora Carla. Yo veo a la doctora Carla enferma. No es la misma persona dinámica. Entonces, yo me fui al tórax. Y le dije a un amigo, mírame en la tarde. Porque quería dejar trabajo realizado. Algo que nosotros, como le dije, somos médicos. Estamos del otro lado. Y creemos que no nos va a pasar. Creemos que son gripes, que son cosas. Y yo, mal de la nariz. O sea, con un, como catarro. Y eso es lo que yo quiero que escuche la gente. Que ni un catarro se confíen. Pero ni de un catarro se confíen. Cuando yo voy al médico, me dice, ¿qué te pasa, Carla? Me dice, pues fíjate qué. Y empecé a hablar. Y me dice, hey, solo con hablarte cansarme. Sí, fíjate. Le digo yo, yo he estado estos días así. ¿Cuántos días llevas? Llevo más de cinco días. Así, con gripe. Me mejora con acetaminofén. Pero no, me canso. Vení para acá. Y ya me mandó a hacer exámenes. Y algo que les quiero contar. Porque nos pasa, nos pasa. Y me revisó y me dice, esos pulmones no me gustan. Esos pulmones no me gustan. Entonces, mándate a hacer una tomografía. Y ahí es donde quiero llegar, don Renato. Fui a varias privadas. No había cupo. Para hacerme una tomografía. Porque el tórax, lastimosamente, tiene malo su tomógrafo. Y es ahí donde a mí me duelen. Porque digo yo, yo puedo. Yo podía en ese momento ir a una privada. Pero mis pacientes no pueden, don Renato. La población no puede. Y es ahí donde alguno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ni en la privada había cupo para hacerme una tomografía. Yo andaba angustiada. Y yo le decía, Dios mío. Y llamé. Y es donde nosotros decimos, el dinero aquí no vale nada. El dinero no es lo importante. Lo importante no es el poder. Lo importante no es tener. Lo importante no es esto. Lo importante es tener amigos. Y ahí es donde yo llamo a un amigo y le digo, no hay o dónde hacerme una tomografía. En la privada están llenas. Me dan citas. Eso fue el jueves. Me dan citas hasta el miércoles. Entonces me dice, no se preocupe, voy a ver qué hago. Y me consiguió un cupo en la privada y me lo hago. Me hago y me dice el doctor. Inmediatamente quiero esa tomografía, Carla. Y cuando yo se la mando por foto, me dice, Carla, no. Tienes el 40% de compromiso pulmonar. Y necesito. Entonces, no me ingreses. Yo no quería. Mi esposo no queríamos. Te prometo que vamos a llevar todo a pie de la letra. Como vos me tratés, pues me canalizó y me dijo. Y yo aquí donde, como le digo, los amigos valen oro. La doctora Jenny vino a mi casa. Me canalizaron. Porque me tenían que estar canalizando y cambiando y medicamentos. Como le digo, la gente, sus oraciones, los que me están escuchando, si me están escuchando, sus oraciones fueron escuchadas. Aquí estoy. Por la voluntad de Dios, como le decía, son cosas que quiero recapitular. No se confíen que le va a dar una tos al inicio. No es así. A veces no es así. Sí, primero, a mí me dio como un resfriado común, como algo, como una gripe. Y luego fue el proceso de la tos. Y luego el cansancio. Y bueno, luego usar oxígeno. Y el proceso hasta hoy, sea reinfección de ordena tos o no sea reinfección. La verdad es que el virus existe. Que el virus me volvió a dar después de seis meses. Y que podemos, no en Honduras, no podemos comprobar si existe o no la reinfección. Porque lastimosamente no tenemos un laboratorio tan, pero tan avanzado como decir, vamos a hacer genotipificación al virus y vamos a decir que es una reinfección. No lo podemos decir científicamente. Pero que si es verdad que yo me volví a reinfectar, que si es verdad que yo me grabé, que si es verdad que nos complicamos, don Renato. Esto no puede, le mandamos un mensaje a la población. Ahorita la única, pero la única verdad es que usted puede usar mascarilla. Me podrán decir, ¿y usted por qué se volvió a infectar? Estamos en el medio, estamos, los médicos están poniendo la vida, don Renato. Estamos del otro lado, pero pasamos al otro. Y que, gloria a Dios, pues, que me dejó pasar y que estoy viva. Pero para decirlo, para contarlo, para decirle a la gente, no se descuide. No, no, no trate de automedicarse. Yo, porque era médico, me confié, dije, una gripe. Y me confié que ya estaba infectada. Y me confié una prueba, que es lo que no quiero que la gente haga. Se confían, que quieren que le diga, quieren lo que yo quería ver en esa prueba. Verla y que solo una rayita. Verla negativa. Y siempre la vi negativa, cuando yo no estaba negativa. Yo estaba positiva y aquí en mi casa me agobié tanto porque mi mamá, de tercera edad, gloria a Dios por ella, que está viva. Ella tiene pop. Y yo, lo único que le decía, Señor, que mi mamá esté bien. Y entonces ella me daba fuerza, ella me daba fuerza. Y yo la miraba para arriba y para mami. Le decía yo, esté tranquila. Yo no le quería decir que estaba positiva porque ella es muy nerviosa. Y bueno, yo, como le digo, estaba pensando en mi mamá. Miraba a mi hijo y decía, Dios mío, no me lleves. Tengo un hijo de 10 años. Y cuando yo tenía el oxígeno y mi esposo levantaba en la madrugada y me decía, Carla, te llevo al hospital. Me decía, no, le digo, es que está saturando 89, mujer. Me decía, no, solo aumentame el oxígeno, le decía yo. Solo aumentame el oxígeno y vamos a salir bien, vas a ver. Y bueno. Renato, Dios ha sido tan bueno conmigo que, como le decía, no va a ser en vano mi enfermedad. No va a ser en vano porque yo sé que hoy están escuchando muchos hondureños. Muchos hondureños están escuchando hoy mi testimonio de vida. Mi testimonio de que sirva para aquellas personas que nos confiamos, que creemos que no existe el virus, que no podemos, creeremos, creemos que no nos va a volver a dar. Y bueno, como le digo, científicamente no podemos comprobar si es el mismo virus, el mismo enómano. No podemos comprobarlo. Pero lo que sí podemos comprobar es que nos volvemos a enfermar. Y que esta vez a mí no fue así suave. Fue muy, muy, muy fuerte. Y que, bueno, que nos permitió, me permite a mí ver del otro lado. Ver que fui paciente y que eso me forma, que cómo debo de tratar, cómo debo de tratar a mi paciente. Así fui tratada, con calidad, con calidez. Tal vez no porque sea médico, sino porque Dios puso las personas correctas, puso las personas idóneas en mi vida. Como le digo, el doctor Edwin Cruz, mi cariño, mi agradecimiento eterno, que me dijo, aquí está el oxígeno. El doctor Tirso, que está en el, como le digo, yo no busqué un privado. Población, yo tal vez busqué los exámenes, sí, pero busqué mi sistema, en la cual está golpeado, sí. Pero yo creo, porque ahí, donde están en la pública, están en la privada los médicos. Entonces, no es el hospital. Es la persona que hace la diferencia en un hospital. No es en las cuatro paredes. La persona que atiende hace la diferencia de que un sistema sea bueno o sea malo. Y si yo busqué el tórax, y si yo busqué el San Felipe, es porque creo en ellos, creo que ahí hay los mejores médicos, están ahí. Pero nos deja lecciones. Pero eso suyo, eso suyo nos deja lecciones. Eso suyo nos deja lecciones. ¿Por qué estaba mal, y yo no sé si sigue mal, el tomógrafo del tórax? Entonces, esas son las lecciones, esas son las lecciones que nos quedan y de las que hay que debatir, porque en una emergencia como esta, en un hospital tan importante como el tórax, está malo el tomógrafo. Y miren, y estas son las lecciones, y está bien que haya tenido el valor de dar este testimonio. Ok, está hablando la jefa de epidemiología de la Secretaría de Salud. Busca un tomógrafo privado y resulta que están llenos, que no hay cupos. Y gracias a una amiga le permiten un miércoles que se haga ella el examen en el tomógrafo, cuando ya tiene comprometido un 40% de su pulmón. Estas cosas hay que reflexionarlas como estado. Y además, lo otro, ¿se arrepiente de no haber hecho la PCR, sino que una prueba rápida, cuando ya usted sentía síntomas? ¿Carla? Me confié, me confié, creyendo que yo ya había estado infectada y que no me podía volver a dar. Me confié, la prueba PCR sigue siendo la gol estándar. Inmediatamente después de que yo me la hice, se la hice a mi esposo y a los de la oficina, el doctor Andino, que es uno de los asesores que tenemos en la oficina. Salió positivo. Salió positivo William, que es otro que nos ayuda a hacer los informes diarios. La doctora Katia, que yo le deseo que se esté mejorando, porque es una persona que nunca dejó de ir a trabajar y ella es una persona con diabetes y hipertensión arterial y bueno, también se infectó. Nos infectamos casi todos los de la oficina, que trabajamos hasta horas de la tarde, muy tarde. El contacto con ellos era día y noche, o sea, muy noche trabajamos con ellos y se enfermaron todos. Mi familia se enfermó, mi hijo. Gracias a Dios, a él no se complicó. Él era un niño dinámico, siempre estaba ahí jugando y bueno, eso me alentaba a mí porque miraba a mi hijo bien, mi mamá, mi hermana y mi esposo. Esta vez sí fue bastante gente, bastante gente que yo me llevo con ellos, uno en la familia y otro en el trabajo. No le podría decir cómo fue la infección porque todavía, como le digo, el primero que se enfermó con una gripe fue mi esposo y bueno, nos confiamos, nos confiamos creyendo que era una simple gripe, creyendo eso. Y luego perdimos el olfato y cuando yo me doy más cuenta es cuando mi esposo también me dice no le siento sabor a la comida. Y yo digo, no será COVID, le dije yo, pero te salen negativas a las pruebas rápidas, pero ya también cuando yo subía a las gradas del trabajo, que yo iba a la oficina, yo no me sentía bien, yo me sentía ahogada y solo subía unas cuantas gradas. Entonces ya sí había compromiso y yo busqué un poco avanzado, me hice todos los marcadores antiinflamatorios, inflamatorios, disculpe, y cada 72 horas me hacía los marcadores el doctor para ver cómo iba evolucionando. Ya él me deja, dejamos de usar el oxígeno cuando ya estaba saturando mejor, pero estuve con oxígeno y bueno, yo por la gracia de Dios estoy. Y el propósito de Dios, bueno, será que tenía que llevarme a cama para descansar, para reflexionar y para decirle a la población el virus está, el virus le puede volver a dar, seis meses después, a mí me dio. Y bueno. Y está claro que si creó anticuerpos después de la primera infección, esos anticuerpos se le terminaron, no sé si en cuatro, cinco, seis meses, porque que le haya vuelto a dar coronavirus, ¿cómo llamarle a esto? Yo, dentro de mi lógica es, se infecta una vez, se sana, luego se vuelve a infectar, debe ser reinfección. Claro, yo no soy científico, no soy experto en esto, pero cómo llamarle, sino reinfección. Creó anticuerpos usted en la primera infección, ¿no? Bueno, la verdad es que no, 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 mire, tanto trabajo, es lo que le digo, tanto trabajo que tenemos en la secretaría, que yo no, no, no me fui a hacer el ELISA, la verdad, no me fui a hacer nada, yo pasé, como le digo, fue tan leve lo mío, la primera vez, que solo fue dolor de cabeza, y yo decía, gracias Dios mío, porque no me dio grave, como otros compañeros, y cuando, esta vez que yo caigo, yo no me lo podía creer, o sea, a mí, yo no me hago la tomografía, yo no podía creer, que yo tenía tanto compromiso, si tenía, como algo de miedo, porque yo me hacía, los ejercicios pulmonares, y no aguantaba, no aguantaba, y eso me hacía toser, y yo decía, yo incluso le comenté al doctor Andino, en una de esas que trabajábamos, doctor Andino, le digo, me siento súper cansada, es que usted no se ve bien, carnal, usted no se ve bien, entonces, bueno, hoy voy a ir al médico, se imagina, nosotros los médicos, nos creemos, que no nos podemos grabar, que no podemos ser pacientes, y eso, eso me pasó, y bueno, estaba afanada, en mi trabajo, y no pensaba, de que yo podía volver, a tener, el COVID, y mire, y mire cuántos han muerto, y mire cuántos han muerto, de repente, estresados, y esclavizados, en su trabajo, por salvar vida, sienten algún malestar, se toman una pastilla, pero, absortos, en ese trabajo, por ayudarnos a nosotros, se confían un poco, y ya cuando reaccionan, ya la enfermedad, se ha complicado, y mueren, y mueren, estoy hablando de médicos, y de trabajadores de salud, pero bueno, Carla, yo me alegro, que se esté recuperando, se lo digo, que me alegro, que se esté recuperando, y que lleve un testimonio, a la Secretaría de Salud, no puede ser, que en la situación, que yo estaba, no me haya hecho, la tomografía, porque el aparato, estaba malo, en el tórax, Carla, que esa, que esa lección aprendida, la traslade, a la Secretaría de Salud, al gobierno central, no puede ser, miren mi experiencia, y fui a hospitales privados, y todos comprometidos, comprometidos, y saturados, esas, son las cosas, que de repente, nuestro creador, a través de usted, quiere, que se las transmita, la Secretaría de Salud, o al mismo gobierno, o a quien preside el gobierno, me pasó a mí, jefe de sanidad, de la Secretaría de Salud, que no encontraba tomógrafos, en el sistema público, acudía al privado, y ahí estaban saturados, no estamos aquí, Carla, con esta reflexión, siendo política, partidista, en lo absoluto, no, que su lección, o que la lección suya, aprendida, y que hoy, la está testimoniando, nos sirva para reflexionar, y cambiar muchas cosas, así que, nos agrada, que usted se esté recuperando, y que su familia toda, también se esté recuperando, y que muy pronto, llegue con estas lecciones aprendidas, a su trabajo, Carla, que esté bien, que siga bien, y la esperamos pronto. Gracias, don Renato, solo decirles, que como funcionaria, no me puedo callar, no puedo, aunque duela la verdad, pero es mejor decirle la verdad, a los tomadores de decisiones, que estar mintiéndoles, o estar diciéndoles, lo que no está pasando, me pasó a mí, no importa, yo soy una hondureña más, una hondureña más, pero sí, es importante, que el tomógrafo del tórax, sea arreglado inmediatamente, como le dije, con el amor que le tengo, a mi país, no lo puedo callar, y si a mí me pasó, no quiero que le pase, ni a un campesino, ni a una persona, ni a un vendedor, que llegue al tórax, y que no le podamos hacer, una tomografía, e incluso la universidad, creo que también lo tiene malo, porque pregunté, y me dijeron que estaba malo, por el amor de Dios, serán piezas, no sé, pero eso es algo fundamental, en la salud de alguien, esa tomografía, debe de estar reparada, inmediatamente, porque muchos, no tienen el dinero, no tienen un limpio, en su bolsa, para poder ir a hacerse, una tomografía, y bueno, está bien, que le hagan radiografía, pero a veces los médicos, necesitan más de estudio, yo creo de que es justo, que el tórax, vuelva a su tomógrafo, eso les opido, de esta enfermedad, que haya algo positivo, y eso positivo es, que, miren lo que no pude tener, tuve la buena atención, de los médicos, tuve buena atención, de las enfermeras, que fueron lindas también, pero hay un aparato, que se llama tomógrafo, que lo podemos, lo podemos mandar a reparar. Muchas gracias Carla, muchas gracias, porque eso que usted ha dicho, en este momento, vale por dos días, consecutivos, hablando aquí, porque lo dice, una funcionaria, con un importante cargo, en el gobierno, gracias Carla, que esté bien, su esposo, y toda su familia, entienden ahora, por qué es importante, hablar, de este tema, que va a aparecer, en pantalla, en este momento, me desconecté, entienden ustedes, por qué es importante, abordar, ese penoso lugar, en el índice, de corrupción, porque esté malo, el tomógrafo, del tórax, que nos diga, la doctora Pavón, que también estaba malo, el de la universidad, que ha prestado, un servicio enorme, que no se hayan reparado, en una pandemia, y que nos argullan, que no hay dinero, y sabiendo nosotros, los bárbaros índices, de corrupción, entre otras aristas, donde la plata pública, se pierde, en malos negocios, del gobierno, con privados, entienden ahora, por qué hablamos, que no sólo, nos da vergüenza, sino que nos preocupamos, cuando viene ASJ, que representa aquí, a transparencia, nos dice, de picada, nos fuimos, 11 puestos abajo, en el índice, de percepción, de corrupción, y que el país, lo mire como natural, y que las instituciones, públicas y privadas, reaccionen, con tanta naturalidad, como diciendo, ah, ya lo sabíamos, esperemos el del otro año, no nos da vergüenza, todo esto, pausa, y enseguida, los de ASJ, reflexionando, sobre ese 157 lugar, y así como vamos, estamos a 23 lugares, lugares, perdón, de estar en el último lugar, así como vamos, en dos años y medio, somos el país, con el índice de percepción, de corrupción, primero en el mundo, en dos años y medio, estamos en el 157, el informe de 180 países, 23 puestos hacia abajo, y estamos en el último, dos años y medio, pausa y volvemos, le recordamos, el tema para este viernes, en frente a frente, y por lo visto, pareciera que hay sectores, en el país, que no tienen vergüenza, de ese lamentable lugar, en el índice de transparencia, internacional, arrancamos con el foro, y el debate, muy bien, de inmediato ya, con Carlos Hernández, presentando y yendo al, al tronco de, de esta problemática, con Lester Ramírez, y con Daniel Vigil, Carlos. Bueno, primero, agradecer el testimonio, de la doctora Pavón, yo creo que es una manera, de ponerle rostro a este tema, nosotros hemos venido diciendo, Renato, el sistema sanitario del país, ha sido una de las mayores, víctimas de la corrupción, en Honduras, para aquellos que se preguntan, por qué, este, aparecemos en estos índices, justamente por eso, el tomógrafo del hospital, está dañado, pero hay muchos más, que están dañados, las preguntas, por qué, qué pasó, cómo es posible, que en medio de una pandemia, teníamos un instrumento, que es vital, como lo decía, la propia jefe, de epidemiología, y lamentablemente, no ella, que es médico, no pudo ser atendida, entonces, esa es una de las razones, primero, quisiera tomarme, unos pocos minutos, para hablar de la metodología, porque yo creo que es importante, alguna gente, empieza a cuestionar, uno, el índice de percepción, de corrupción, es el instrumento, global, más usado, y más mencionado, como referencia, para medir la corrupción, en el país, es importante, entonces, que los críticos, los que a veces tratan, de buscar alguna justificación, se den cuenta, de ese elemento, es el más usado, cómo se construye, se construye, utilizando, por lo menos, 13 fuentes de datos, distintas, de 12 instituciones, independientes, son distintos índices, que se hacen, a lo largo, de los últimos dos años, y que se mide, y también, se hacen, obviamente, algunas encuestas, a quienes, bueno, a los inversionistas, la gente, que está pensando, invertir en un país, este, organismos, internacionales, al final, hay una metodología, es un grupo, de científicos, que trabaja, exclusivamente, en esto, y hacen ese ranking, no se trata, de una encuesta, que se hace, este, de manera aleatoria, a cualquier persona, no, es un instrumento, científico, técnico, y por eso, es referente, entonces, dicho eso, creo que, eso es lo que nos da, la validez de decir, cuando el índice, de percepción, de corrupción, nos dice, que vamos mal, es porque vamos mal, y obviamente, eso se contrasta, o se valida, con lo que está pasando, en el país, porque al final, hay una relación directa, entre estado de derecho, entre democracia, entre, el tema, del manejo, de la crisis, que, directamente, se vincula, con lo que está, este, sucediendo, el otro elemento, que quería, este, decir, bueno, el, el índice, está midiendo, en esta ocasión, 180 países, verdad, a nivel, a nivel mundial, cuáles son los mejores países, bueno, ya sabemos, Dinamarca, Nueva Zelanda, y Finlandia, se ubican, entre las mejores posiciones, y, los peores, que, este, estamos muy cerca, de los peores, justamente, Siria, Somalia, y Sudán, del sur, quisiera, que miráramos, el caso de, esos son los, los tops, transparentes, Dinamarca, Nueva Zelanda, y Finlandia, no quiere decir, que no hay corrupción, ayer teníamos un debate, con el colega, de Dinamarca, porque él dice, él puso un tweet, de saludos, de la cima, de los mejores, y varios respondíamos, y diéramos, bueno, ustedes exportan, la corrupción, verdad, porque muchas veces también, y hay otros índices que hace transparencia internacional, donde refleja que estos países, no es que están libres de corrupción, sino que lamentablemente, también exportan, la corrupción. Solo para agregar un punto, para también, explicar, lo de la metodología, ASJ, no interviene, en el levantamiento, de la información, no interviene, en el diseño, de la metodología, y no interviene, en el diseño, de los instrumentos, esto se hace, de manera independiente, a nosotros, nos envían los resultados, una semana antes, están embargados, nosotros no conocemos, y no nos consultan, tampoco, sobre, toda la metodología. Hay otro instrumento, que se llama, el barómetro global, de la corrupción, que ese sí mide, la percepción, en términos de victimización, es decir, le pregunta al ciudadano, de pie, si ha tenido que, pagar soborno, o si se le ha exigido, un pago de soborno, y ahí, claramente, la población dice, en el caso hondureño, prácticamente, el 25% de la población, tiene que pagar sobornos, para acceder a educación, para acceder a salud, para acceder a justicia, entonces, son diferentes instrumentos, pero como decía Carlos, este es el referente mundial, este es el que usa, el banco mundial, la cuenta del milenio, el BID, todas esas instituciones, de organismos internacionales, utilizan este, este referente, obviamente, no solamente utilizan este, sin embargo, este es, se puede decir, el estándar internacional, que ya lleva más de 15 años, desarrollándose, en todo el mundo, ¿no? Y bueno, tal vez, hablar un poco, de las Américas, este, ¿qué pasa en América Latina? Porque yo creo, que es importante decir, y ustedes lo pueden ver, 32 países, evaluado, si hay una preocupación, enorme, en América Latina, porque lamentablemente, en toda la región, tenemos problemas de corrupción, la puntuación media, de 43, de 100, ahí están los mejores, y mire, qué interesante, y la gente, que estudia esto, ¿qué tiene en común, Canadá, Uruguay, y Chile? ¿Qué es lo que está pasando, en esos países? Y usted se puede dar cuenta, mire, Chile, a pesar de toda la conflictividad, social, que vivió, en los últimos años, Chile sigue mostrándose, como uno de los países, con menos corrupción, en América Latina, y uno tiene que ver, con la calidad de su democracia, uno tiene que ver, con el espacio, ¿verdad? Que acá mirábamos, y todo, pero la libertad de prensa, la libertad de asociación, estos elementos, que lamentablemente, se han ido, restringiendo, en varios, de nuestros países, los peores, bueno, aquí mencionamos, tres, pero si fueran cuatro, en la lista, estuviera Honduras, porque al final, los peores tres son, Nicaragua, Haití, y Venezuela, y mire, que es interesante, hablar de este tema, de Venezuela, porque a veces, hablamos Venezuela, y hay sectores que, se politiza el tema, se politiza, exacto, se politiza, sin embargo, Renato, estamos, a dos puntos, de Nicaragua, a dos puntos, de Nicaragua, o sea, 22, tiene Nicaragua, nosotros 24, Haití, y Venezuela 15, o sea, por eso, nosotros decimos, si no hacemos, una acción, inmediata, si, si como país, si como nación, todos los sectores, por eso, nos agrada tener a Daniel hoy, porque, creemos que la juventud, es importante, también, para proyectar, el futuro de esta nación, la clase política, para tratar de revertir eso, en unos cuantos años, usted decía, y es cierto, si fuimos, bajamos 11 puntos, este último año, estamos a dos años y medio, de estar en los peores, pero estamos muy cerca, de ubicarnos como el peor, en América Latina, y eso, sin duda alguna, se va a traducir en muerte, eso se va a traducir, en violencia, eso se va a traducir, en desesperanza, y en mucha más pobreza, por eso es que, aprovechamos este espacio, para llamar la atención, de todos los sectores, no podemos ser indiferentes, hasta esta realidad, mire, es un poco absurdo, y ridículo, tratar de justificar, y a veces decir, no, es que esto mide percepción, y esto no es importante, no es la realidad, claro que es la realidad, esto refleja, lo que está viviendo, el país. Todo político sabe, que la percepción, es realidad, es decir, hacen encuestas, para saber realmente, cuál es el sentimiento, pero de ahí, toman decisiones, otro elemento, que es importante aclarar, si ustedes vieron, en la pantalla, Haití, es un estado fallido, el único estado fallido, en América, o en continente americano, Nicaragua, Venezuela, son regímenes, casi ya, llegando ya, a una situación, dictatorial, ya prácticamente, definen, quiénes son los partidos, que participan, hemos visto, en el caso venezolano, como el congreso, prácticamente, ha sacado, ya se ha salido, totalmente la oposición, en el caso de Nicaragua, bueno, acaban de pasar una ley, donde Ortega, prácticamente, define, quiénes son los partidos, políticos, que pueden participar, en el proceso electoral, Honduras, únicamente está, a dos puntos, de este tipo de países, qué quiere decir eso, para dónde vamos, vamos a un sistema, dictatorial, o es que vamos también, a un estado fallido, no, entonces, realmente preocupa, preocupa, en el contexto, en el cual estamos, un contexto electoral, donde todos los partidos políticos, especialmente los mayoritarios, lo único que están pensando, es llegar al poder, para beneficiarse, de los recursos del estado, no, no hay propuestas, nadie está hablando, de vamos a limpiar las planillas, siguen participando, candidatos, con antecedentes oscuros, vinculados a actos de corrupción, vinculados a narcotráfico, nadie está limpiando las planillas, y nadie está haciendo propuestas, en materia de corrupción, ese, es un indicador claro, de que, los partidos políticos, sin importar su ideología, no le interesa, en lo absoluto, el combate a la corrupción, no le interesa, el pueblo hondureño, y lo único que les interesa, es beneficiarse, particularmente, para continuar amasando poder, continuar amasando recursos, y continuar manipulando, la democracia hondureña, en este punto, me gustaría agregar una cosa, y agradecerle al licenciado, y a la S.J., que hoy, me dieron la oportunidad, de acompañarlos, mi nombre es Daniel Vigil, yo ando representando, al Milenio Honduras, y quiero decir, que ando representando, a la juventud hondureña, en este foro, y porque es importante esto, porque, cuando nosotros vemos resultados, como estos, que ya son varios años, de retroceso, lo que sucede, es que existe rechazo, los jóvenes dicen, yo me quiero ir de Honduras, la gente dice, en general, me quiero ir de Honduras, y ahí vemos, las caravanas migrantes, que se van, pero, está, en nuestro, labor, está, en nuestra potestad, como jóvenes, como sociedad civil, como periodistas, como academia, de hacer algo distinto, el Milenio Honduras, se dedica a dar espacios, a jóvenes, de participación política, social, económica, y así como el Milenio, está la S.J., así como la S.J., hay muchas otras organizaciones, de sociedad civil, y juveniles, que brindan espacios, a los jóvenes, y les dicen, si ustedes no lo hacen, nadie lo va a hacer, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ya llevamos varios años, de retroceso, y vimos que nada se hace, entonces, nos toca a nosotros, como ciudadanía, intervenir, nos toca a nosotros, ciudadanía, decir, vamos a dar un paso al frente, en la participación, vamos a crearnos, estos espacios nosotros, ya decía Leste, en la participación política, eso es un comienzo, que jóvenes digan, vamos a participar, que jóvenes digan, vamos a tener la valentía, de dar un paso al frente, sea en los partidos tradicionales, o en nuevos espacios políticos, pero no solo ahí está el cambio, está en investigación, como esto, ya hablaba de la metodología, don Carlos, los datos, son el futuro, los datos, son el presente, los datos son, todo lo que nosotros necesitamos, para sacar adelante, de este país, no podemos rechazar los datos, tenemos que usar los datos, como un punto de reflexión, y empezar a trabajar hacia adelante, entonces, los jóvenes también, podemos contribuir con datos, porque yo sé que la política, no es para todos, investiguemos desde la academia, investiguemos desde la sociedad civil, entonces, en esta mañana, yo espero de que, desde el punto de vista, de los jóvenes, nos recordemos de que, si bien es cierto, este es nuestro pasado, y presente, pero hay un futuro, y se puede cambiar, pero va a requerir, de la valentía, de todo lo que estamos, escuchando esta mañana, de todo lo que estamos, participando aquí, y de los que están por venir, muy buen mensaje, Daniel, muy buen mensaje, y miremos lo que pasa, en Centroamérica, miren cómo está allá Centroamérica, hemos visto las Américas, en general, y así estamos, esa es la gráfica, y usted puede ver, ahí esa gráfica, este, Renato, con 22 puntos, es el país, con, este, Nicaragua, el país con una percepción, de corrupción más alta, ¿verdad? Y usted puede ver, Nicaragua 22, Honduras 24, Guatemala 25, mire qué interesante, porque en los últimos años, Honduras y Guatemala, estábamos casi igual, pero en esta ocasión, Guatemala ha mejorado, un poquito más, Guatemala ha mejorado, un poquito, fíjese qué cosa, y lo más seguro, mejoró por el cambio de gobierno, que es esa percepción, de vuelta de hoja, ¿no? Y pero mejoró, pero mire Panamá, El Salvador, y obviamente Costa Rica, ¿verdad? Y Costa Rica, que hay una preocupación, yo le decía, porque Costa Rica, se ha mantenido ahí en 57, y han generado, todo un movimiento, la academia, la sociedad civil, los partidos políticos, preocupados, claro, y cuestionándose, preocupados, y estando mejor, que nosotros, no justificándose, pero no se justifica, sino preocupados, qué pasa, qué vamos a hacer, tenemos que mejorar esto, tenemos que ubicar, y ese es un elemento, que es importante, por eso, y Daniel decía, algo que yo creo que quiero resaltar, y son los datos, porque al final, cuando salen estos datos, a veces hay la tendencia, es decir, es que nos quieren atacar, que hay una campaña global, para atacarnos, esto no es esa la intención, la intención es, cómo estos datos, los usamos, para diseñar políticas públicas, efectivas, con base en evidencia, no discursos, porque también, este tema de la lucha, contra la corrupción, yo lo decía ayer, se ha vuelto un tema populista, a veces todo mundo habla, de luchar contra la corrupción, pero lamentablemente, no hay acciones concretas, contundentes, sistemáticas, que nos permita, este, medir esto. si pudiésemos dejar esa gráfica, Centroamérica, El Salvador, El Salvador, con todo y sus problemas, con todo y sus pandillas, El Salvador, tiene una década, de estarnos demostrando, de estarnos demostrando, un compromiso, de combate a la corrupción, porque hasta hace unos años, El Salvador, estaba ahí, muy cercano a nosotros, y miren, cómo se va despegando, El Salvador. Tiene razón, y eso tiene que ver mucho, con la independencia, del Ministerio Público, la labor, que ha tenido el Ministerio Público, en El Salvador, ha sido contundente, acordémonos que, ha llevado a varios presidentes, a juicio, unos están encarcelados, otros, bueno, se tuvo que nacionalizar, nicaragüense, solo para darle, y usted dio muy claro, en un tema, que es muy importante, ese tema de la corrupción, ya está sobre diagnosticado, en Honduras, ya han venido ya consultores, han venido expertos, bueno, ya tuvimos la masia acá, todo ya está sobre diagnosticado, pero hay un, hay un mensaje, que esta semana, el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, brindó, una conferencia de prensa, y me gusta, una oración, de su informe, dice, la lucha contra la corrupción, se desarrolla, en un sistema, que favorece la impunidad, de la élite, y los grupos del poder, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema, está hecho, para que el combate, a la corrupción, fracase, y es ahí, donde nosotros, tenemos que apuntarle, empezando, desde el Congreso Nacional, Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, y esperemos, que ahora, con esta administración, Biden, esa sea, la punta de lanza, de estos cambios, ya aprendimos, de que esa estrategia, de ese enfoque, punitivo, del combate a la corrupción, que va directamente, contra la gran corrupción, como lo hemos visto, en tantos casos, donde la Masi participó, fue muy efectivo, pero ese enfoque, necesita ser complementado, con un enfoque, donde nosotros, podemos asegurar, que el Congreso Nacional, el presidente, no sea, un dictador, o la Junta Directiva, defina la agenda, eso es fundamental, no se escoge al presidente, del Congreso Nacional, para ser presidente, todos son diputados, se escogen a lo interno, al presidente, para que maneje, al Congreso Nacional, pero en la boleta, no se dice, vamos a escoger, al diputado presidente, hay que democratizarlo, en primer lugar, en segundo lugar, hay que transparentar, esa agenda, no es posible, que la población, no sepa, cuál es la agenda legislativa, ni los mismos diputados, saben cuál es la agenda legislativa, además de eso, tenemos que darle, oportunidad a todas las bancadas, a que participen, y ese es un tema, que empezamos desde ahí, otro elemento, el poder judicial, cómo se nombran a los magistrados, necesitamos una legislación, clara de nombramiento, pero además de eso, evaluación, y revocación, de los altos funcionarios, el Ministerio Público, lo mismo, y también el Tribunal Superior de Cuentas, necesitamos, eso es efectivo, esos cambios, en el corto plazo, se van a dar, y eso va a generar, confianza, y va a generar, que esos indicadores, de percepción de corrupción, vayan mejorando, y eso es lo que creo que, vamos a necesitar, en el próximo gobierno, esperemos que, el gobierno con el poder legislativo, tomen cartas sobre el asunto, necesitamos un cambio, si me puede leer, por favor, ese párrafo del CESPA, permítame que se me, aprovecho para agregar, que, cuando nosotros vemos, esa imagen, de los países de Centroamérica, hay que verlo, que ante los ojos del mundo, esa es nuestra competencia, cuando, cuando el mundo ve, eso dice, a donde voy a poner mi dinero, a donde voy a invertir, esa es nuestra competencia, y ese es un vistazo, que ellos tienen, entonces tenemos que tener, inclusive interés por eso, aunque sea por eso, tener un interés, de mejorar, ya lo decía usted, que estos países, cuando ven estos resultados, dicen, que podemos mejorar, como lo hacemos, porque saben, de que ante los ojos del mundo, esta es la manera de medirlo, y hay un montón, de estudios económicos, que hacen, usan el, el índice, de la perspectiva de corrupción, que vienen desde, los noventas, que miden, que entre más corrupción, hay un país, menos desarrollo económico, más desigualdad, así es, bueno, solo repito, este párrafo, del CESPA, en este sentido, la lucha contra la corrupción, se desarrolla, en un sistema, que favorece, la impunidad, de la élite, y los grupos de poder, ¿cuál es la élite? Bueno, las élites, son los políticos, los que tienen, la capacidad, de tomar decisiones, en nombre, de la población, y esa élite, se ha desligado, totalmente, de representar, esos intereses, y representa, intereses oscuros, ¿y los grupos de poder? Bueno, los grupos de poder, son los grupos económicos, pero también, ahí también hay, hay grupos militares, grupos también, religiosos, ¿no? Y grupos que controlan, el país, que controlan a la población, y que de alguna manera, son, en un sistema piramidal, son, la representación, de la población, en diferentes sectores, ¿no? Hagámonos, en este momento, y reflexionemos, usted que está desayunando, no, no, no apague el televisor, no, no se moleste con Lester, no se moleste con Carlos, no se moleste con Daniel, no se moleste conmigo, por lo que estamos diciendo, síganos viendo, el país que hoy tenemos, solo es producto de esto, un sistema que favorece, la impunidad de la élite, y los grupos de poder, usted que está desayunando, en la mesa, en este momento, reflexione, yo, yo nunca he sentido temor, de lo que digo, ni lo voy a sentir, hoy, élite, grupo de poder, y es importante aclarar, que el término élite, no es peyorativo, en Dinamarca, hay una élite, en Francia, en Holanda, en los países, más horizontales, hay élites, es decir, es parte de la sociedad, nos organizamos, y tenemos que tener, una representación, en los diferentes sectores, sin embargo, las élites, responden también, a esa base societal, y eso es lo que está pasando, en Honduras, históricamente, las élites, se desligan, y se ocupan, más bien, de extraer, los recursos, y dominar, a la base societal, porque cree, de que Honduras, lleva más de 20 años, en un nivel de pobreza, del 60%, y este, y estos próximos años, va a incrementar, porque cree que, han metido tanto dinero, en Honduras, y seguimos, con un nivel de pobreza, que, demuestra, ¿no?, esa, conducta, y ese comportamiento, rapaz, de la élite, ese es el reflejo. Y tenemos que decirlo, y los grupos de poder, se mantienen, se sostienen, y se vuelven, más poderosos, con esa élite, entre más corrupta, es esa élite, más, más crecen, los grupos de poder, porque es una, colusión, demoníaca, que ambos, los hace mejorar, su nivel de vida, a costa, de deteriorar, el estado de derecho, y, el nivel de vida, de la población, hay que decirlo, claro, yo por eso digo, usted que está desayunando, en este momento, que está dentro, de los grupos de poder, o de la élite, reflexione, el sistema, usted lo mantiene así, porque le conviene, aún sabiendo, que sacrifica, toda una población, y deteriorando, el estado de derecho. Sin embargo, Renato, al final, eso no es sostenido, ¿verdad? Y es que, el país, va agotando, sus recursos, entonces, ya no va quedando, mucho espacio, para tener, y ese, justamente, es un diálogo, que desde ASJ, también estamos teniendo, y estamos hablando, con distintos sectores, incluso, de las élites, económicos, hablando de este tema, y es interesante, la reflexión, que hay al interior, también, de estos grupos, porque, este sistema, es cierto, este sistema, quizás, benefició a esto, pero al final, cuando el estado de derecho, se va deteriorando, cuando los niveles, de competitividad, del país, se van deteriorando, al final, empieza a afectar, directamente, a los grupos, y hay una preocupación, hay una preocupación enorme, cuando no hay inversión extranjera, cuando las condiciones, cuando no hay seguridad jurídica, para invertir, por ejemplo, y que los propios, este, el propio sector privado, ve amenazado, entonces, ahí es donde nosotros decimos, por eso es necesario, entonces, que podamos, como hondureños, poder construir, una agenda común, donde se pueda potenciar, justamente, el bienestar de todo, y ya no de esa mente, de grupos reducidos, yo no te interrumpo, para ir a una pausa comercial, porque está, desde hace un año, me dicen, ese tomógrafo del tórax, en malas condiciones, o, por negligencia, de la secretaría, de salud, o, simplemente, esto es efecto, de la corrupción, hay dinero, para cualquier cosa, que mejore, que mejore las condiciones, de vida, de la élite, y de los grupos de poder, pero no para la gente, en su mayoría, que es la que necesita, de que esos aparatos, en los hospitales públicos, estén en buenas condiciones. Ese es el ejemplo, claro, usted lo acaba de decir, licenciado Renato, una persona, con poder adquisitivo, no va a ir al tórax, ese se lo dejan, para el pueblo, los 6 millones, de hondureños, y hondureñas, que utilizan el sistema, de sanidad pública, las élites, o van a un hospital privado, o fuera del país, y eso es lo que, lo que, lo que perturba a la población, y esa es percepción, de corrupción, es decir, no solamente, y esto creo que es importante, entenderlo, corrupción no solamente es soborno, corrupción es malversar, fondos públicos, lavar activos, corrupción es, tener privilegios, por encima de la ley, y además de eso, privilegios por encima, de los acuerdos sociales, es decir, todos merecemos un trato, un discurso igualitario, y esto no es un, no es un discurso comunista, o socialista, no, es un discurso humanitario, no, es un discurso, discurso desde los derechos humanos, entonces, la población cuando ve, no, que al, al pandoro, no, o al diputado, se le da una carta de libertad, y queda un, una persona que está luchando, por los derechos de guapinol, justamente, claramente dicen, bueno, aquí hay corrupción, porque un grupo de personas, que están luchando, para que haya, una comunidad libre, de, de contaminación, de una minería, están en la cárcel, y estas personas, que le robaron a mujeres, que dinero, que iba para la agricultura, y para el desarrollo, comunitario, están libres, esas son las ambigüedades, que la población, fácilmente lo comprende, bueno, tenemos que ir a una pausa comercial, y entonces, ¿qué? y entonces, ¿qué? a esperar el próximo informe, de transparencia internacional, ya con la expectativa, de 11, eh, puntos, más abajo, en picada, quedaríamos, a 12, de ser el país, con más percepción, de corrupción, ¿o qué? ¿o cómo cambiamos esto? Claro, claro, yo sé que ustedes dicen, incidiendo de esta manera, incidiendo de esta manera, pero, el voto, pero ya sabemos, que incidir es importante, pero no es todo, entonces, yo creo que reflexionemos, qué paso cualitativo, fuerte, decidido, hay que dar, porque el país, se nos hunde, yo creo que, esa medición, de transparencia internacional, esa medición, del índice, de percepción, de corrupción, refleja, claramente, cómo, 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 va en picada, el estado, de derecho, cómo va en picada, nuestro país, cómo va en picada, nuestro país, y mira el peligro, pero estamos dos puntitos, arriba de Nicaragua, una dictadura, dice, casi una dictadura, que controla el congreso, los partidos, y esto más, y con una ley, que el que habla mal, de Ortega y Rosario, ahora es terrorista, y lo condenan, a cadena perpetua, hombre, vamos para ahí, nosotros también, hacia una cuasi dictadura, como la de Ortega, tengamos cuidado, este año, tengamos cuidado, por eso, digo, trascendamos, y que el análisis, claro, se vuelva más cualitativo, ahora, que ya sabemos, cómo nos están midiendo, qué es lo que tenemos que hacer, para evitar, el hundimiento total, del país, la pausa y volvemos, y por lo visto, pareciera que hay sectores, en el país, que no tienen vergüenza, de ese lamentable lugar, en el índice de transparencia, internacional, de inmediato, damos lectura, a sus mensajes, en nuestras redes sociales, comenta Roberto Lagos, esto, ya nos da un parámetro, de lo que será, el indicador de corrupción, de la cuenta del milenio, para el 2022, que será realizada, en noviembre próximo, la institucionalidad, el estado de derecho, y la lucha contra la corrupción, en Honduras, está en caída libre, Paolo Burgos, estos informes, deben verse, como una oportunidad, de reflexión y mejora, sin embargo, el político hondureño, es muy susceptible, y ataca a los mismos, Julia dice, nunca hemos sido, un país ejemplar, pero lo que ha sucedido, en los últimos dos gobiernos, es vergonzoso, y preocupante, dice, Mauricio Banegas, no sé cómo pueden gritar, a los cuatro vientos, que representan, el lado bueno del país, cuando cada año, se superan a sí mismos, en índices, que desprestigian, la función pública, dice, Elvis Lenin, coincide con los 10 años, del partido nacional, en el gobierno, y como dijo, Andrea Mataumoros, tranquilos, es solo percepción, Rogel, Danilo López, no hay decencia, y hay que decir, que estos sectores, son el mismo gobierno, que ellos mismos, han contribuido, para este retroceso, Juan Orlando Hernández, siempre habla de la lucha, contra la corrupción, pero la práctica, es otra cosa, agradecemos, sus mensajes, y participaciones, a través de nuestras, redes sociales, certificadas, arroba, frente a frente, HN, María Andrea Mataumoros, María Andrea Mataumoros, funcionaria gubernamental, dice, lamentablemente, el informe, de transparencia internacional, mide únicamente, percepción, como secretaría, de transparencia, impulsaremos, el observatorio, de la transparencia, para tener, un método científico, que mida los avances, y retrocesos, de forma fidedigna, y con hechos tangibles, sea su propio laboratorio. Sí, pero, es importante, analizar también, el mensaje, desde una perspectiva, propositiva, el problema, no es, si un indicador, es bueno o malo, el problema, es la corrupción, y eso, cualquier ciudadano, de pie, sin necesidad, de ir, a tener una educación, en una universidad, en Harvard, por ejemplo, o tener una educación, incluso aquí, en la autónoma, lo entiende claramente, cuando ve, de que, al poderoso, se le beneficia, que la ley, no se les aplica, que pueden hacer, lo que quieran, y salen libres, eso ya es corrupción, y eso, cualquier hondureño, cualquier persona, cualquier persona, que conozca, de dignidad, entiende claramente, aquí no es el problema, y nos quieren llevar a ese debate, nos quieren llevar, cuidado que nos llevan a ese debate, de cuál es el mejor índice, esto pasó, se acuerdan, cuando estábamos discutiendo, también los índices, de homicidios, cuando la Ayutpas, presentaba sus datos, la Secretaría de Seguridad, quería presentar sus datos, hoy por hoy, si ustedes ven la publicidad, que presenta el gobierno, en sus periódicos, mencionan Ayutpas también, entonces, no es un tema, de debate de índice, aquí es un tema, de corrupción, la pregunta que le vamos a hacer, a la Ministra María Matamoros, es cómo el gobierno, va a combatir la corrupción, no, y bueno, tal vez, seguindo aquí, porque creo que es importante, ver el comportamiento, de los últimos años, un histórico, y ustedes pueden ver, esa gráfica, lo que ha pasado, en Centroamérica, y yo lo que le decía, mire ahí, el caso de Costa Rica, al 2018, ahí fue donde ellos, este, allá, se alarmaron, ¿verdad?, se alarmaron, y empezaron a hacer algunas acciones, porque sabían que venían para abajo, y mire ya, ya hay acciones, y ya este índice, ya salen, ya han mejorado, tomaron decisiones, tomaron acciones, para fortalecer, su sistema, pero mire usted, el caso de Honduras, y es justamente, lo que obviamente, nos preocupa, porque Honduras, lo que se puede ver, desde el 2012, a la fecha, hubo un repunte, en el 2015, que fue como un signo de esperanza, superamos el umbral de los 30, llegamos a 31, nosotros nos alegramos, recuerdo Renato, estuve aquí, en este programa, hablando, dijimos, mire, hay algunas acciones, que se están haciendo, y pareciera ser, hubieron muestras, de una intencionalidad, de querer hacer, sin embargo, esos fueron resultados frágiles, porque al final, rápidamente, volvimos a caer, y aquí es un tema importante, hablando de la, de la reflexión, que usted decía al inicio, este es un tema de Estado, yo creo que es importante, que nos demos cuenta, porque es que a veces, el funcionario particular, se siente como, como atacado, y le digo, esto no es un tema personal, este es un tema de Estado, es un tema de sistema, donde convergen, obviamente, varios Estados, ayer me preguntaban, cuáles fueron las condiciones, que incidieron, para que Honduras haya bajado, yo decía, bueno, podemos sacar una lista, larga, pero sin duda alguna, hubieron legislaciones, que nosotros llamamos, en su momento, las contrarreformas, que se dieron, desde el Congreso Nacional, el Código Penal, el Código Penal, quiero que me pongan, esta gráfica, aquí en las pantallas grandes, porque queremos, queremos mostrar algo, por favor, si claro, no mire, tenemos todavía, una ley de secretos, por ejemplo, en Honduras, imagínese, y un Código Penal, que nadie quería, que se aprobara, excepto, los que querían beneficiarse, de la impunidad, no, solo quería decir esto, que complementa, complementa, lo que ustedes están diciendo, Honduras, Honduras es este, verdad, exacto, si, miren, estuvimos, estables, ahí por el 2015, verdad, exactamente, no es que estuvimos bien, pero bueno, miren, y Guatemala estaba peor, como le digo, miren 2018, eh, caída libre, caída libre, caída libre, hacia abajo, preguntémonos, qué pasó en el 2018, correcto, caída libre, claro, y eso está muy vinculado, con la democracia, el sentimiento de la democracia, el 2018, inicia el segundo periodo, de Juan Orlando Hernández, una reelección, que fue, y que ha sido, sumamente, debatida, y contestada, entonces, este es un mensaje claro, para cualquier otro político, que quiera reelegirse, sin consultar realmente al pueblo, y por eso, nosotros también, venimos diciendo, resolvamos este asunto, de la reelección, porque nos meten estos problemas, no solamente el tema, de la corrupción, obviamente, pero también, efectos económicos, una imagen, una mala imagen internacional, por eso es importante, resolver este asunto, de la reelección, aquí está el ejemplo claro, la población, ha sentido, desde el 2018, que el país, que el gobierno, ha perdido, cualquier tipo de interés, en escuchar a la población, pero miren, el Salvador, solo te interrumpo, el Salvador, bien lo decía, Lester o Carlos, hace algunos minutos, los países reflexionan, cuando bajan en el índice, y esas reflexiones, lo llevan, a tomar medidas, muchas veces estructurales, para corregir los problemas, y mejorar, en el combate a la corrupción, y este es el caso, del Salvador, miren, diferente a nosotros, caída libre, desde 2018, desde 2017, vamos hacia abajo, miren el Salvador, corrigiendo sus problemas, hay que hacer hincapié, en lo que dice Lester, y viendo los comentarios, que están en Twitter, y en las redes sociales, los datos, no tienen sentimientos, los datos, no tienen emociones, los datos, son la verdad, y no podemos reaccionar, nosotros, de manera negativa, es un mal comienzo, para cambiar las cosas, ver los datos, y ofenderse, y decir, no eso es mentira, es más, se está hablando, del tema electoral, previo al corte, como joven, yo le digo, a todos los candidatos, para estas próximas elecciones, por favor, básense en los datos, cuando sean tomadores, de decisiones, usen los datos, para las políticas públicas, y no solo en temas de corrupción, en temas de economía, de calentamiento global, el medio ambiente, ya vimos los huracanes, que nos azotaron, usemos los datos, nuestra generación, es una generación de datos, y vamos a apreciar, y yo sé, que más tarde, más temprano que tarde, cuando mi generación, esté ahí, tomando decisiones, vamos a hacerlo, pero desde hoy, necesitamos empezar, porque si no, el país que vamos a heredar, en 10, 15 años, va a ser casi irrecuperable, pero no se pierde la esperanza, no se pierde la esperanza, porque gracias, gracias a la tecnología, hoy, podemos recibir estos datos, en nuestro celular, en nuestra computadora, a tiempo real, la gente puede ver la discusión, y darse cuenta, de lo que está pasando, eso no se podía antes, y esa es la esperanza que tenemos, que el mundo nos ha dado la tecnología, y eso ha transparentado, los procesos de información, y en general, las democracias. Renato, ¿cuántos, cuántos programas, hemos estado acá, hablando de este tema, de la democracia, después del proceso electoral? Muchos. Y decíamos nosotros, después de las elecciones, 2017, la violencia, los muertos, y todo lo que eso generó, se nos presenta, una oportunidad, para transformar, nuestra incipiente democracia, para reconstruirla, para ver, y empezamos, y acá, en este programa, y muchos, ¿y qué pasó? Se fueron los cuatro años, y la discusión, de estos últimos días, es que tenemos un Consejo Nacional Electoral, con dificultades, que no se sabe, cómo se van a transmitir, los resultados, que no hay todavía, lamentablemente, claridad, que los mismos políticos, están ya desprestigiando, el sistema, entonces, la gran pregunta es, aprendimos la lección, hicimos acciones, estructurales, para revertir, esa situación, que hoy los tiene, en esta situación, o, al final, los políticos, se nutren, se alimentan, del escándalo, y de eso, porque al final, llegan a la conclusión, no pasa nada, en Honduras, el pueblo no reacciona, las élites no reaccionan, tenemos el medio habilitante, para imponernos, y hacer lo que nosotros queremos, sin escuchar a nadie, y eso, sin duda alguna, está teniendo un impacto, enorme, insistimos, índice de apreciación, de corrupción, está asociado, a la democracia, está asociado, a la calidad, de políticos, está asociado, a la falta, democratización, de los partidos, políticos, o sea, esa es, la situación, que nosotros, deberíamos de revertir, y mire esa gráfica, ahí, vamos a esta gráfica, por favor, la pueden ver ahí, en el fondo, solamente, es una gráfica, verdad, así estamos, 26 puntos, 146, 2019, y lo que usted decía, 157 puntos, claro, 11, 11, posiciones, de 180, yo, como hondureño, lo digo, a mí, me alarma, me preocupa, me pone triste, pero también uno empieza, a cuestionarse, sobre las estrategias, qué estamos haciendo, cómo vamos a revertir esto, cómo vamos a lograr incidir, y la pregunta es, todavía hay espacio, para la incidencia, y por eso, ayer que hablábamos un poco, y hablando un poco, con Daniel, me gustó, y me gusta que esté aquí, él decía, de repente, es el momento, para que también, un sector, de la población, tan grande, como la juventud, pueda incursionar, pueda irrumpir, pueda participar, porque quizás, desde adentro, se pueden, promover esos cambios, que bueno, ya uno, nosotros, acá, en el programa, y hacemos, inventamos, pero lamentablemente, al final, no hubieron las reformas, estructurales, que queríamos, al sistema electoral, para los hondureños, no las hubieron, no las hubieron, y uno dice, y que logramos, con todo esto, y no es desesperanza, porque al final, creo que tenemos, que seguir luchando, pero si hay un cinismo, hay un cinismo, tal, que se está imponiendo, y creo que son las cosas, que, este, deberemos, tenemos que revertir, y mire, esa gráfica, ya solamente Honduras, creo que, que, que es más, que lo cuente, eso ya es, es más que lo cuente, eso es, eso así estamos, en 2020, Honduras, desciende, a 24 puntos, el más bajo, desde el 2012, en el último año, Honduras, fue devastada, tanto por COVID-19, como por la temporada, de huracanes, y continúa sufriendo, altos niveles, de pobreza, y desigualdad, mire, en caída libre, Lester, Carlos, Daniel, en caída libre, por eso yo digo, hablando de oportunidades, porque es importante ser propositivo, también, y hablar de coyunturas, y en este momento, la coyuntura electoral, es fundamental, creo que, ¿no?, la oportunidad, como ciudadanos, de escoger, alcaldes, diputados, diputadas, presidentes, que sean, y que estén comprometidos, con el combate a la corrupción, pero también, que estén limpios, y esto creo que es fundamental, fundamental, porque si nosotros escogemos políticos, sucios, vinculados a actos de corrupción, vinculados a narcotráfico, vinculados a quebrantamiento de la ley, después no nos lamentamos, por tener estos resultados, en materia de percepción, por eso, este año, nosotros, tenemos la oportunidad, de hacer ese cambio, los jóvenes, mujeres, etnias, todo el mundo, tiene que participar, y escoger, e informarse, nosotros, tenemos proyectos, donde queremos informar, votoinformado.hn, queremos informar a la población, queremos también, mitigar y contrarrestar, el fake news, la desinformación, que va a ser también, parte de este proceso electoral, y queremos llegar a la juventud, por eso, y por eso trajimos a Daniel también, porque nosotros, esa es la otra oportunidad, que queremos, que estamos viendo, ya, sociedad civil, estas organizaciones, de sociedad civil, muchas también, ya hay una situación de fatiga, ya hay un cansancio, y necesitamos también, oxigenar a la sociedad civil, y por eso, es importante hacer esos relevos, formar a los jóvenes, y seguir participando, en estos espacios, después de la pausa, después de la pausa, me han pedido intervenir, un hondureño, que vive en los Estados Unidos, y además, otro hondureño, Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio, Industria de Cortés, que lo tendremos inmediatamente, después de la pausa, y algunos otros gráficos, e información relacionada, con el informe de transparencia, internacional, donde Honduras, está ubicada, en el lugar número 127, 157, 157, 23 o 24 escalones, más abajo, y quedamos, en el último, como el país, Somalia, Somalia, que es un estado fallido, como Somalia, ya lo escucharon, estado fallido, Somalia, correcto, dejaremos que el país, se hunda de esa manera, después de la pausa, seguimos reflexionando, de inmediato, le recordamos, el tema de este viernes, y por lo visto, pareciera que hay sectores, en el país, que no tienen vergüenza, de ese lamentable lugar, en el índice, de transparencia internacional, nos trasladamos, a nuestra cuenta de Facebook, y damos lectura, a sus mensajes, Carlos Galindo, una persona me dijo, una vez, que cuando una noticia, no te sorprendes, que ya estás tomando, este suceso, como algo normal, la sociedad, ya cambió sus valores, así, como veo, nuestra sociedad, acostumbrada, a la corrupción, y la costumbre, se vuelve ley, lo cual es una lástima, y lo peor, es que no sé, si no sea visora, un cambio, ya que los candidatos, son los mismos, eternas momias, en los partidos políticos, y los nuevos, o se amoltan a la corrupción, o no son elegidos, dentro de sus partidos, las instituciones, totalmente politizadas, sin entender, que son servidores públicos, y le sirven, a un grupo, de nefastos dirigentes, nacionalistas, llámese presidente, gerente, secretario, etcétera, cuando nos gobernará, un honrado, que meta a todos, estos corruptos, a la cárcel, y recupere el dinero, del pueblo, Jenny Morales, a mí como hondureña, y con los valores, y principios, que me inculcaron mis padres, a mí si me da vergüenza, y tristeza a la vez, al ver que mi amado país, cada día cae en la deshonra, de todos estos sinvergüenzas, que no se han tocado el corazón, de quitarle el pan de la boca, a los más necesitados, y todavía tienen el cinismo, de postularse a cargos, de diputación, por favor, ya es tiempo, de parar esto, pero solo permítame, porque hay algunas equivocaciones, estructurales, que hay que corregirlas, la opinión anterior, claro, nosotros siempre respetamos, los criterios, vamos a ver, cuando no, hasta ahí no pongas el nombre, cuando no gobernará, un honrado, que meta a todos estos corruptos, a la cárcel, y recupera el dinero del pueblo, yo entiendo la gente, pero miren, ¿cuándo no gobernará, un honrado? Para que lo que damos claro, porque aquí, nuestros panelistas, están pidiendo, inclusive, que el voto, sea razonado, para elegir, a los diputados, en este caso, los candidatos a diputados, ahí nombran, al fiscal general del estado, ahí nombran, a los 15 magistrados, de la Corte Suprema de Justicia, los entes contralores, los entes contralores, correcto, ahí los nombran, en el Congreso, que necesitamos, un presidente honradísimo, en todo tiempo, claro que sí, pero, cuidadito, el presidente, por muy honrado que sea, no es el fiscal general, no es el juez, no es el que mete la cárcel, es en el Congreso, donde se cocinan, todas estas cosas, es en el Congreso, donde debería, seleccionarse, a la mejor gente, con independencia, para que luego, esta gente, actúe coherentemente, con las necesidades del país, por eso, en esta ocasión, busque a los mejores diputados, hombre, hurgue, explore, los antecedentes, de todas estas personas, porque, ellos son los que eligen, los cargos, en estos centros, que hemos mencionado, e instituciones, que son las que tienen, un rol protagónico, en el combate, a la corrupción, solo termina de leer, y ahí interviene otra vez, Lester, Carlos, y Daniel, termina con los mensajes, de inmediato, licenciado, comenta Tony García, hay algunos precandidatos, que han sido destituidos, como secretarios de estado, o directores, por actos dudosos, y hay muchos diputados, Pandora, que van de candidatos, el sistema lo permite, Noemi Bonilla, los políticos corruptos, siguen en el poder, debemos hacer algo, pueblo hondureño, reaccionemos, agradecemos todas, sus participaciones, a través de nuestras redes sociales, de inmediato, continuamos, con el foro, bueno, ante la carencia, de un tomógrafo, en buen estado, en el tórax, me dice la doctora, Bessi Alvarado, el seguro social, tiene seis tomógrafos, esta semana, viene otro, para la clínica, Santa Fe, de Tegucigalpa, además, los subrogados, tienen varios tomógrafos, hasta en Roatán, hay tomógrafos, el IS, tiene tres tomógrafos, en cada ciudad, San Pedro Sula y Tegucigalpa, dos en hospital de especialidades, uno en clínica, Santa Fe, dos en hospital regional, San Pedro Sula, uno en clínica, Calpules, la doctora Bessi Alvarado, con esta información, para los 700 mil afiliados, pero no para el resto de la población, ah, correcto, así es, solo para los afiliados al seguro, como les decía, está el presidente, de la cámara de comercio, industria de Cortés, desde su oficina, en San Pedro Sula, Pedro Barquero, y luego, con Roberto Lagos, en Carolina del Norte, comenzamos con Pedro Barquero, adelante Pedro. Muchas gracias Renato, buenos días, un gusto saludarte, un gusto saludar a los panelistas, y un gusto saludar al pueblo hondureño, a través de Frente a Frente, Renato, los actos de corrupción, cometidos por actores, dentro y fuera del gobierno, le están robando, la salud, la educación, la seguridad, y las oportunidades económicas, al pueblo hondureño, no hay manera, de negar la conexión, que hay entre los actos de corrupción, y el deterioro, de la calidad de vida, del pueblo hondureño en general, la corrupción es la raíz, de todos los problemas, por la corrupción, es que tenemos, esos altos niveles de pobreza, esos altos niveles, de pobreza extrema, por la corrupción, también, es que vemos, cómo se está deteriorando, nuestro estado de derecho, no sé si, si puedo compartir, tal vez, si me dan autorización, la producción para compartir, me gustaría compartir, solo un par de gráficas rápidamente, para que veamos la conexión, de la corrupción, con todo lo demás, y cómo afecta la corrupción, a la calidad de vida, del pueblo hondureño, inclusive, de la empresariado nacional, porque también, como Daniel, muy bien lo decía, al inicio del programa, hay una conexión directa, entre lo que es la corrupción, y la capacidad del país, de traer inversión extranjera directa, y poder ser competitivo, en cuanto a lo que es, la atracción de capitales, para generar empleo, bueno, no puedo compartir, pero, permítanos, unos segunditos, Pedro, pero ya, 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 ya compartirá, esa página, Pedro, ya en cuestión de segundos, en cuestión de segundos, ok, y el tema es también, cómo, cómo se mira, el deterioro, Renato, no solo, de el índice, de percepción de corrupción, sino que también, el deterioro, en todos los demás, principales indicadores, que viven organizaciones serias, ahora sí puedo compartir, me dicen, aunque voy a probar ahorita, entonces, si no le ponemos atención a este asunto, no vamos a poder sacar adelante nuestro país, ignorando el problema no se va a resolver, ahora, aquí está una cuestión, lo más importante en un país, es el Estado de Derecho, la fortaleza del Estado de Derecho, de una nación, de un país, es lo que determina la calidad de vida de sus ciudadanos, y el éxito en general de ese país, el índice de Estado de Derecho, según el World Justice Project, ha retrocedido también, de la posición 90, a la posición 116, 26 posiciones de retroceso, en los últimos cinco años, ¿por qué? porque el enemigo número uno del Estado de Derecho, es precisamente la corrupción y la impunidad, entonces, hay una relación directa, en la medida en que aumenta la corrupción y la impunidad, se deteriora el Estado de Derecho, y no podemos negar que estamos en una intencional y estructurada destrucción de nuestro Estado de Derecho, con el objetivo de centralizar el poder alrededor de una sola persona, para poder seguir cometiendo actos de corrupción, sin enfrentar la acción penal, y por eso es que se han estado cambiando las leyes, este es el índice de percepción de corrupción, me falta el del último año, pero si te fijas, del 2015, que estábamos en la posición 108, al último, que estamos en la posición 157, hemos retrocedido 46 posiciones, en el índice de percepción de corrupción, o sea, es todavía más dramático, que solo ver el puntaje, es el retroceso con respecto a los demás países del mundo, que retrocedimos 46 posiciones, de la posición 111 a la 157 en estos últimos años, en índice de desarrollo humano lo mismo, tenemos la última posición de Centroamérica, estamos en la posición 132, una posición de las últimas en el mundo, la última de Centroamérica, y es porque todo está relacionado, la corrupción destruye el Estado de Derecho, la corrupción destruye la calidad de vida de los ciudadanos, como lo estás viendo en pantalla, en el índice de desarrollo humano, también la corrupción destruye la competitividad del país, ahorita en pantalla estás viendo, cómo ha ido retrocediendo Honduras, 29 posiciones en el Doing Business, que es el indicador más serio en el mundo, que lo mide el Banco Mundial, de la competitividad, o el atractivo del país, para atraer inversión extranjera directa, que pasamos de la posición 104 a la 133. Para las personas que dicen que el índice de percepción de corrupción solo es percepción, aquí también tenemos la comparación del índice de percepción de corrupción con la actual cuantificación de lo que hicieron el POSDE y el CNA de la corrupción. En Honduras, para ver el último dato, en el 2018 se perdieron 64 mil millones de lempiras, y si te fijas, hay una relación directa entre el movimiento del dinero perdido en corrupción con el índice de percepción de corrupción, o sea que el índice de percepción de corrupción es un reflejo de la realidad y no meramente una percepción antojadiza. Para los que no quieren confiar en el índice de percepción de corrupción, a pesar de que es uno de los más respetados en el mundo, también les presento la cuenta El Milenio, en donde hemos estado aplazados precisamente por el tema de corrupción los últimos años y el último año con un vergonzoso 18%. Entonces, no es un tema de tomar a la ligera o de desacreditar indicadores, es un tema de tomarlo con seriedad. Aquí volvemos al otro tema, y me encantó el comentario de Daniel nuevamente, cuando dijo que si a las personas no les importa por humanismo, por solidaridad, porque no les importa la pobreza del país o la falta de educación y salud, pues aunque sea por interés económico propio, mira cómo se mueve el índice de percepción de corrupción, de transparencia internacional, comparado con el doing business del Banco Mundial. Hay una relación directa, se mueven casi a la par, o sea, en la medida en que te vas moviendo en el índice de percepción de corrupción, en esa misma medida te vas moviendo en lo que es el doing business, que es la capacidad del país de poder atraer capitales. Y tal como refleja la gráfica, como hemos ido empeorando en corrupción, hemos ido perdiendo lo que es la competitividad, y eso se ha visto reflejado en las cifras oficiales también del Banco Central de Honduras. La inversión extranjera directa se redujo un 18% en el 2018 y un 48% en el 2019. Estamos en una situación grave y el país necesita cambiar de rumbo con urgencia. Si nosotros permitimos que estos pocos malos hondureños, dentro y fuera del gobierno, continúen destruyendo nuestro Estado de Derecho, destruyendo nuestra economía, deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos, no vamos a tener más opción que salir todos en las caravanas en poco tiempo. Y eso no lo queremos. Nosotros, como Cámara de Comercio Industria de Cortés, lo que queremos es que nos unamos todos los hondureños, nos paremos con firmeza y con contundencia, y les hagamos saber a estos corruptos y a estos corruptores que no les vamos a permitir que continúen destruyendo nuestro país y robándose el futuro del pueblo hondureño. Pero para eso necesitamos unirnos todos. Lamentablemente eso no está pasando. Estamos demasiado cómodos, demasiado dejados, y le estamos haciendo demasiado fácil el camino a estos corruptos y corruptores para que continúen destruyendo nuestra querida Honduras. Muchas gracias, Renato. A ti, Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio Industria de Cortés. Y lo que dice Pedro Barquero lo complementa a este televidente cuando nos envía el siguiente mensaje. Para que se produzca con éxito un acto de corrupción, se necesitan por lo menos dos actores, el funcionario y el empresario. El hondureño Roberto Lago, Roberto Lagos, estudia en Carolina del Norte. Es un hombre que se está formando. También ha estado viendo el programa y nos quiere dar su opinión sobre las repercusiones que para Honduras tiene este informe de transparencia internacional. Roberto, buenos días. Bienvenido. Buenos días, don Renato. Muchas gracias por el espacio. Mire, básicamente yo quiero orientarme en tres puntos. El primero es con respecto a lo que va a ser el próximo indicador de la cuenta del milenio. Ya don Pedro lo explicó claramente con la gráfica. O sea, definitivamente en el próximo informe que va a ser en noviembre no vamos a aprobar porque se van a incorporar todos estos elementos de la salida de la Masi, el tema de las cuentas de hospitales y todos los elementos que se incorporan en el índice de transparencia. Recordemos que la cuenta del milenio utiliza los datos del Banco Mundial y el Banco Mundial lo que hace es que recome todas aquellas fuentes creíbles en el cual el índice de transparencia internacional forma parte de ello y tiene un peso importante dentro de la medición de este indicador de corrupción de la cuenta del milenio. Ese es un segundo punto. Un segundo punto. Ese es el primer punto. El segundo punto es con respecto al índice de competitividad. Dentro del índice de competitividad uno de los pilares más relevantes es el tema de instituciones, de institucionalidad. Y dentro de la parte de instituciones está el tema del índice de transparencia internacional. Entonces ahí ya miramos un segundo set de indicadores en el cual el índice de transparencia internacional forma parte. Y adicionalmente a eso, un tercer punto es todo lo tema cómo la corrupción merma nuestra capacidad para que nuestra inversión tenga impacto. Recordemos que en un estudio hace poco de Banco Mundial yo leía que aproximadamente del 3.5% que se dedica a inversión por respecto al PIB de Honduras aproximadamente 1.0% se pierde por temas de ineficiencia y por temas de corrupción. Puede ser el porcentaje mayor con todo lo que ha ocurrido en los últimos meses. En este sentido, cuando nosotros vemos que se dedican aproximadamente entre 5.000 a 6.000 millones de lempiras para el tema del fondo para la reducción de la pobreza con la que se cuenta, nos damos cuenta que no estamos teniendo el impacto deseado. Por lo tanto, es necesario que se empiece a tomar la cultura de evaluación de impacto. Un poco lo que decía Daniel Guilín, el uso de los datos. Entonces, en este sentido, utilizar evaluación de impacto para evaluar si los programas, proyectos sociales están teniendo el impacto para el cual fueron desarrollados será muy importante de cara hacia el futuro. Entonces, tenemos estos temas y adicionalmente todo el tema de institucionalidad que ha sido debilitada y podemos decirlo destruida de cierta manera, don Renato. En este sentido, cuando actores públicos o privados tratan de demeritar un índice de percepción o un índice de transparencia internacional, primero tenemos que leer qué es, dónde es incluido este índice, en qué reporte es incluido y creo que las gráficas que presentó fueron claras y contundentes con respecto al movimiento del índice de transparencia en indicadores claves como son el Doing Business, en indicadores claves como son la cuenta del Milenio, en indicadores claves como son los del índice de competitividad. Ese básicamente es mi punto y un poco la tristeza de ver el deterioro en el que hemos caído. Como lo puse en un clip, vamos en caída libre en cuanto a los elementos claves. Muchas gracias, muchas gracias a Roberto Lagos que sigue el programa y participe en el programa desde Carolina del Norte. María Andrea Matamoros escribe otro mensaje y dice estos son el tipo de informes basados en evidencia y no en percepción los que sirven como verdaderos insumos para seguir en la ruta correcta con avances como lo es el Fideicomiso de Salud y trabajando fuerte en áreas que lo requieren como lo fue con Inves y sacan informes de ustedes, Carlos. O sea, María Andrea dice que estos sí son objetivos pero que ese de transparencia ustedes son aquí el brazo de transparencia en Honduras dice que no. Y esos informes por cierto que ella menciona lo firmó la presidenta de Transparencia Internacional ¿verdad? O sea, sí, bueno, tal vez yo quisiera aprovechar para hacer algunas recomendaciones Renato, si me permite porque creo que es importante decir, es cierto, estamos en una situación difícil pero yo creo que también tenemos que tiene que renacer en nosotros un poco también la esperanza y ver cómo logramos tratar de revertir esto y por lo menos reducir esos riesgos de que nos vayamos más hacia abajo. Uno, nosotros creemos que hay que seguir fortaleciendo las instituciones de fiscalización, por eso aquí permanentemente hemos hablado de la necesidad de tener entes contralores independientes capaces, tribunal superior de cuenta que pueda tener la capacidad de hacer investigaciones a tiempo y poder ser fortalecidos y tener una supervisión de los fondos, recursos y todas las capacidades para ejercer sus funciones, dos, asegurar contrataciones abiertas y transparentes y miren, no es ausencia de leyes, ojo con eso porque a veces pensamos que en Honduras tenemos una ley de contratación del Estado y es bastante buena la ley de contratación del Estado, hay normativa, miren, en el marco de la emergencia la ONCAE dio normativas y estándares para hacer compras pero ¿qué sucedió? las instituciones encargadas de hacer compras se impusieron y dijeron no importa lo que diga la ONCAE nosotros vamos a comprar los hospitales así nosotros vamos a comprar las mascarillas de esta forma entonces y como no hay una sanción como al final esos funcionarios saben que pueden actuar en contra de lo que las mismas instituciones del Estado están haciendo entonces al final hacen tres las auditorías internas ya tuvimos el gran fracaso del seguro social y se en ese momento se diagnosticó y se dijo la ausencia de auditorías internas fue lo que contribuyó ahora tenemos pero lamentablemente igual no se está haciendo y otro elemento que le hemos hablado durante todo el programa la democracia y ahí vamos a estar vamos a seguir insistiendo y algunos dirán son ilusos porque vamos a volver nuevamente con el tema pero necesitamos tener candidatos y nosotros seguimos diciendo necesitamos que los candidatos nos digan su patrimonio que es lo que tienen sus intereses sus impuestos y nosotros decíamos muéstrenos esas tres quieren mi voto quieren que vote por ellos decime cuánto es tu patrimonio decime cuáles son tus conflictos de intereses y decime cuánto pagas de impuestos eso por lo menos nos va a generar a nosotros una idea de qué tipo de persona es y si dentro de cuatro años como a veces suele suceder incrementa entonces podamos cuestionar y por último los datos relevantes que deben de ser publicados creo que hay que fortalecer el instituto de acceso a información es vital como un órgano garante de aplicación de la ley pero aquí se trata de cumplir la ley si hacemos eso sin duda alguna y somos responsables y participamos y nos involucramos quizás logremos detener esta escalada al precipicio tenemos un minuto Daniel porque ya estamos sobre tiempo claro solo quiero decir que los jóvenes y el pueblo hondureño lo que queremos ver es reconocimiento de la realidad ¿sabe cómo se mejora la perspectiva de la corrupción? es amanecer hoy en la mañana y ver un mensaje oficial que diga hemos recibido esto vamos a hacer algo al respecto hemos visto lo que dicen expertos internacionales que tienen muchísimos años sacando esta data vamos a hacer algo al respecto eso mejora la confianza eso mejora el autoestima de la población hondureña que hoy se levanta esta mañana y ve esto y siente rechazo tenemos que cambiar eso parte de este tema del estado de derecho es la confianza que uno tiene en las instituciones en las instituciones públicas particularmente pero se hace lo contrario se critica el informe y se dice que no es objetivo el informe así es hay que generar confianza así es gracias muy buena opinión Daniel Vigil me dicen aquí que está de cumpleaños a Lester Ramírez así que felicidades felicidades a Lester Ramírez cumpleaños hoy 29 de enero la última pausa y retornamos para despedir el programa bueno gracias a Lester Ramírez el cumpleañero Carlos Hernández y Daniel Vigil gracias Daniel que sigas adelante un gusto Renato gracias a todos ustedes muchas gracias buenos días la mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder